Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Un placer saludarlos desde esta ciudad, patrimonio de la humanidad Bergen, que es el centro neurálgico de los campeonatos mundiales de ruta y contrarreloj, que arrancan ya este domingo con el recorrido del evento Contrarreloj por equipos. Hemos sabido que no todos los equipos han aceptado esta invitación, hablamos de los World Tour, de los 18 solamente 11 están presentes, claro aquellos que se han podido destacar en la especialidad de contrarreloj por equipos y por supuesto los campeones defensores, el conjunto del Quick Step Flores. Sin embargo no serán los únicos que estarán buscando ser nuevamente campeones porque sabemos que el BMC viene preparado para hacer también la carga. Recordamos que en las últimas horas Manuel Quinciato ha decidido cederle su lugar a TJ Van Garderen para poder participar en la sexteta que estará buscando este recorrido de 42 y medio kilómetros con un éxito rotundo. Es un recorrido que es bastante exigente y que bueno tendrá además más o menos el último tercio del recorrido, este repecho que es bastante singular, apenas 1.4 kilómetros. El Bickernes-Lardbacken, en donde su punto máximo tendrá una rampa del 9%, son 42 y medio kilómetros tanto para mujeres como para los hombres. Y entre las damas el Boels-Dolman, equipo campeón defensor también se hace presente, pero tengan cuidado porque el equipo Sunweb, las mujeres seguramente estarán buscando también ese título contrarreloj. Hablamos con uno de los dos únicos representantes latinoamericanos que estarán incluidos en uno de los equipos World Tour. Uno de ellos es Andréa Amador con el equipo Movistar y el otro es Harlinson Pantano, que viene recientemente fresco de un gran esfuerzo como fue la Vuelta a España. Bueno, la verdad sí, otra vez de nuevo aquí con ganas de hacerla contrarreloj por equipos, con un recorrido bastante duro, no es totalmente plano. Seguramente ahí van a haber bastantes diferencias porque hay partes donde hay un poco de pavet, va a ser un poco complicado, pero bueno, bien, contentos y esperamos hacer una buena contrarreloj, que es lo importante. ¿Qué sensaciones te dejó la fracción contrarreloj en la Vuelta a España como para más o menos medir cómo vas? Bueno, la verdad la contrarreloj en la Vuelta ha sido diferente, en una contrarreloj la he hecho normalmente tranquilo, pensando en lo que venía. Ahorita ya en una corona mundial es totalmente diferente y bueno, intentamos hacerlo mejor. Se sabe que es muy difícil decir que voy a estar entre los cinco primeros, entre los diez, pero seguro vamos a luchar por hacer mejor. Y para mí es una nueva experiencia estar en una corona mundial la primera vez para mí y espero representar lo mejor posible a Colombia. ¿Qué opinas de cómo termina la corona? Porque bueno, pues es un repecho bastante duro. ¿Has escuchado sobre si van a hacer el cambio de bicicleta? Sí, no, yo creo que seguro va a tocar hacer el cambio de bicicleta porque es un final que es del 9%, entonces seguro va a ir uno mejor en la bici de ruta y bueno, el lunes estaré yendo a ver el recorrido, a ver más o menos cómo va a ser la contrarreloj y para saber qué material usar y todo. Harlinson también nos habló acerca de la convivencia por ahora de lejos con la Selección Nacional de Colombia. Oh, la verdad que contento, ¿no? Yo creo que reunirnos todos los colombianos es algo muy bonito y representar al país es algo que me enorgullece, ¿no? Entonces esperamos hacerlo mejor, ya he tenido la oportunidad de hablar con Molano y eso y bueno, esperamos que sea un ambiente bueno que es lo más importante, ¿no? Como les habíamos comentado, el equipo del Quick Step Floors viene con la defensa y ahí estarán Jack Bauer, Philippe Gilbert, Bob Jungles, Yves Lampaire, Nicky Tepstra y Julien Bermot. Por parte del equipo del Sunweb también hay que poner un ojo muy especial porque estará participando Tom Domoulin, un hombre que viene también con categoría de favorito para la contrarreloj individual que se llevará a cabo el próximo miércoles. Los corredores que no vean acción este domingo continuarán sus trabajos de preparación ya que próximamente se celebrarán también los eventos de contrarreloj para los juniors, para los sub-23 y para las damas. Las mujeres no tienen participación en la contrarreloj individual en la categoría juvenil. Desde Bergen, Georgina Ruiz Sandoval, en esta cobertura especial a través de visigoga.com Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia.